Muy buenas a todos, hoy vamos a resolver algunas dudas sobre cómo llegar a todos los tantos porcientos de nuestros valores. En cuáles es bueno rebasarlos y en cuáles no afecta, ¿vale? Así que venga, vamos allá. En armadura, los valores para doloroso, cruel y letal serían 25.585, con eso llegaríamos al 80% en esos niveles. Para Infernal 1, 30.716. Para Infernal 2, 35.832. Infernal 3, 40.960. Y Infernal 4, 46.000. ¿Es bueno rebasar estos valores? En este caso sí, porque cuando nos rompan armadura, por ejemplo, farmeando en PvP, pues siempre tendremos un extra de más, ¿vale? O sea, nos bajaría, pero como tenemos sobrepasado, no nos baja tanto como si tuviésemos el 80% justo. Venga, continuamos con valor de bloqueo. El valor de bloqueo, como ya sabéis, es la probabilidad de bloquear, ¿vale? Por lo tanto, si rebasamos el 80%, te da igual. Por mucho que lo subáis de más del 80%, no os vale de nada, ¿vale? Así que venga, vamos con los valores, que serían doloroso, cruel y letal. Serían 16.000. En Infernal 1, 19.200. Infernal 2, 22.400. Infernal 3, 25.600. Y Infernal 4, 28.800. Pues exactamente lo mismo con el valor de impacto crítico. Todo lo que pasemos de Infernal 4, no nos vale de nada, ¿vale? No afecta, no es como si tuviese un 88, no. A un 80 se para. Así que venga, vamos con los valores, que serían doloroso, cruel y letal. Serían 16.000 para llegar al 80%. En Infernal 1, 19.200. Infernal 2, 22.400. Infernal 3, 25.600. Infernal 4, 28.800, ¿vale? O sea, recordar que si pasamos de 28.800, todo lo que pasemos lo estamos desaprovechando. Porque no se utiliza. De fuerza bloqueo, ya sabéis que el máximo es 5. De daños críticos, el máximo es 5. Y bueno, nos faltarían las resistencias. Las resistencias, el valor al 80% para doloroso, cruel y letal sería de 25.585. Para Infernal 1, 30.716. Infernal 2, 35.832. Infernal 3, 40.960. Infernal 4, 46.080. Pues bueno, estos serían los valores. Ya os digo, tampoco voy a llegar a Infernal 4 de momento, porque cuesta muchísimo. Como veis, yo no los tengo ni el letal. Y bueno, todo esto serían los valores máximos que deberéis alcanzar. Así que bueno, ya sabéis, a farmear por un tubo y darle caña. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.